listo estamos grabando bien mis amigos vamos a recordar un poco de fuerza magnética la parte teórica rápido nomás jóvenes atentos por favor un recordatorio ya acá está la teoría voy a jalar las imágenes a la pantalla fuerza magnética todos todos jovencitos saben usar su mano derecha ¿cierto? ya muy bien vas a imaginar el siguiente caso imagina un plan ¿si? mira ¿no aparece un plano este? un ratito a ver ¿qué está pasando acá? listo está en 3D es un plano ya jóvenes como una mesa una tabla ¿se visualiza jóvenes? ¿sí? sí profesor un plano hola ¿estás escuchando? sí sí bueno ¿sí? sí Este es el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Sí, jovencitos? Ya está. Profesor, lo silenciado. ¿Escuchan? Sí, ahora sí. Gracias. ¿Escuchan ya? Gracias. 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 Acá voy a tener un campo magnético que va a atravesar porque está viajando en el plano de XY. ¿Correcto? Ahí está. Ahí está el campo magnético beta. Eh... De repente, aquí ingresa una carga, una carga eléctrica. Una carga eléctrica positiva. Q. Con una velocidad. Aquí está. formando un ángulo teta con las líneas de campo magnético vector de velocidad. ¿Hasta ahí se ha entendido, jóvenes? Ahora, esta carga cuando ingresa a este campo magnético experimenta una fuerza llamada la fuerza eléctrica. ¿Y dónde está la fuerza eléctrica? Aquí está. Mira, por favor, con color fucsia. La fuerza es hacia arriba, en este caso. Fuerza magnética. La fuerza magnética, jóvenes, es perpendicular a las líneas de campo magnético y también es perpendicular al vector velocidad. ¿Correcto, niños? ¿Sí? Forma 90 grados. ¿Ya? Para entender mejor esto, utilizamos la regla de la palma derecha. La regla de la palma derecha. Así que quiero que todos me hagan caso. Todos, por favor, atentos. Atentos, jóvenes. Pongan su palma derecha frente a ustedes, como pidiendo propina. Sí, Melisa, Leonel, Gustavo. Pongan su mano frente a ustedes como pidiendo propina. Sus cuatro dedos que entren hacia la pantalla. Sus cuatro dedos que entren a la pantalla. ¿Correcto? Su palma mirando hacia arriba. La palma, ¿no? Como pidiendo propina a tu tío. Les pregunto, su dedo pulgar, ¿hacia dónde apunta? Izquierda. Izquierda. Derecha. Derecha. ¿Cómo es propina? Con la palma. Esa es pedida de mano, señorita, no es propina. La pedida de mano, sí. La palma es hacia abajo y el dedo pulgar a la izquierda, ¿no? Así, ¿no? Yo quiero propina. Que mi tío me dé propina, ¿no? Ya está. El dedo pulgar va a la derecha. ¿Quedó claro? Sí, profesor. A ver, háganme caso, jóvenes, para que me entiendan las preguntas. Si no, no, si no, no voy a volar. Sus cuatro dedos pegaditos, así como en la pantalla, como está en la figura. Ahí se puede ver acá, jóvenes. A ver, les hacemos un zoom. Bueno, ahora mis cuatro dedos que entran a la pantalla. Tu dedo pulgar a la derecha. Tu palma mirando hacia arriba. De tu palma sale un vector. ¿Qué vector sale? El vector fuerza magnética. Ya, jóvenes. Y esta fuerza magnética es perpendicular tanto al vector velocidad que está representado por tu dedo pulgar y perpendicular al resto de tus dedos. ¿Se ha entendido, jovencitos? Si la carga que estamos analizando es carga positiva y, bueno, regresamos nuevamente la palma pidiendo propina, debo sacer a la pantalla, debo pulgar a la derecha, la palma mira hacia arriba, la fuerza va hacia arriba porque es carga positiva. ¿Pero qué pasaría si fuera carga negativa? Si es carga negativa, seguimos pidiendo propina, jóvenes. Si es carga negativa, la fuerza, la dirección de la fuerza, ese sentido, el sentido de la fuerza es opuesto. 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 O sea, la fuerza sería hacia abajo. O sea, penetrando tu palma como si te estuvieran clavando la mano. ¿Correcto? ¿Sí, jóvenes? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora, quiero que hagan lo siguiente. Todos otra vez, con su palma en la pantalla. Hazme caso, Jonathan. Hazme caso. Ya, cierra el Facebook. Ya, mira. Pide propina a tu tío. Tío, mi propina. Ahora, ahora gira 180 grados, ¿sí? Tu mano, tu palma, ¿no? En ese eje, en el eje de rotación de tus dedos, ¿no? Gira 180 grados. Ahora, como pidiendo la mano, señorita, ¿sí? ¿Cuándo me pediré la mano? Ya son 14 años de novio, si no te pide la mano. Ay, 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 señorita. Sigue esperando nomás. ¿Ya? Mira, pide la mano, ¿no? O mejor, ya, como haciendo la cobra, ¿no? Te hago la cobra, ¿no? Ahí está. Tus cuatro dedos siguen entrando a la pantalla. Tu dedo pulgar ahora está a la izquierda. Es una carga positiva. Tu fuerza magnética, ¿dónde está? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Abajo. Hacia abajo. Si es carga positiva. ¿Y si es carga negativa? Arriba. 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 ¿Ya? Este, van a girar 90 grados en sentido horario. 90 grados en sentido horario. Estarás haciendo caso, si no, ya fuiste ya. La palma, ¿cómo estaría? Tu dedo pulgar hacia dónde está. Arriba. Muy bien. Arriba. Mis cuatro dedos siguen entrando a la pantalla. Es carga positiva. La fuerza magnética hacia dónde apunta. Derecho. Izquierda. 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 Muy bien, jovencitos. Ahora, vamos a cambiar completamente esto. Pongan sus cuatro dedos apuntando hacia arriba. Hacia arriba. Y mirando ustedes ahora la palma. Pueden visualizar su palma frente a ustedes. Y sus cuatro dedos vertical hacia arriba. Tu dedo pulgar hacia dónde apunta. A la derecha. Derecha. A la derecha. Tus cuatro dedos. Recuerda que el dedo pulgar es la velocidad. A la derecha. Tus cuatro dedos apuntan hacia arriba. Es el campo magnético. Es carga positiva. La fuerza magnética hacia dónde está. A la derecha. A la izquierda. Arriba. Abajo. Entrando a la pantalla o saliendo de la pantalla. Saliendo de la pantalla. Saliendo de la pantalla. hacia nuestra cara. De nuestra palma estaría saliendo la fuerza magnética hacia nuestros lindos ojos verdes. Ya está. Ahora giren roten la muñeca roten su muñeca 90 grados que el dedo pulgar ahora les apunte a la cara. O sea, como si fuera su chupón. Un chupón, ¿no? Sí, tu dedo pulgar. Tu chupón. ¿Ya? Dedo pulgar está hacia mi cara. Mis cuatro dedos hacia arriba. La fuerza hacia dónde está. ¿Me estarás siguiendo, bueno? A ver, otra vez. Dedo pulgar hacia la cara. Dedo pulgar hacia la cara. Estamos haciendo una palma, una palma, joven, una palma. Dedo pulgar a la cara. Mis cuatro dedos, el índice, ¿cómo se llama? El meñique. Anular. Anular. Medio. Muy bien. El pulgar no, el pulgar es el dedo gordo, ¿no? Ya, el chupón, ¿no? Dedo pulgar hacia su cara y ustedes, hacia su naricita, ¿ya? Sus cuatro dedos, vertical hacia arriba. La fuerza magnética, ¿hacia dónde está? Es carga positiva. Izquierda. 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 Muy bien, jóvenes. Ahora, vamos a rotar la mano, el dedo pulgar que señale hacia arriba. Dedo pulgar hacia arriba. Los cuatro dedos restantes a la izquierda. La fuerza magnética, ¿hacia dónde está? A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, entrando o saliendo de la pantalla. Saliendo. Saliendo. Saliendo de la pantalla. Muy bien. Ahora, un poquito vamos a torcer la muñeca. Vamos a poner el dedo pulgar ahora hacia abajo. Debo pulgar hacia abajo, jóvenes. Au, profe, au, au, me duele la mano. Si no, ya. Debo pulgar hacia abajo. ¿Vale? ¿O no les duele la mano, jóvenes? A mí me duele. ¿Ustedes? No. ¿No? Ah, ya. Práctica con la manuela, por eso no les duele. Muy bien. Excelente. A ver, dedo pulgar hacia abajo. Mis cuatro dedos, campo magnético a la izquierda. Es carga positiva. La fuerza magnética entra a la pantalla o sale de la pantalla. Entra a la pantalla. Entra a la pantalla. Muy bien, mis jovencitos, mis queridos amigos, eso es lo que es fuerza magnética. Profe, ¿por qué hacemos tanta esa cosa, profe? Porque eso viene en la UNSA, jóvenes. Eso viene aunque usted no lo crea. La fórmula es fuerza magnética es igual... Un rato, jóvenes. Fuerza magnética, Fuerza magnética. Gracias, Jóvenes. La fórmula es fuerza magnética es igual a carga por la velocidad, por la rapidez, por el campo magnético, por el seno y el ángulo. Todos conocemos al profe Francisco Medina, ¿verdad? El tigre. Francisco Medina quiere ver buenos senos. No te olvides. Francisco Medina quiere ver buenos senos. Ay, profe, qué asqueroso. ¿Por qué se mete con mis senos? No, entonces dice Francisco Medina quiere ver tus buenos sentimientos. Ya, si no te gusta, a lo mejor así, ¿ya? Francisco Medina quiere ver tus buenos sentimientos, como si los sentimientos se pudieran ver. ¿No? Claro, ¿no? Bien, Jóvenes. Vamos a comenzar con ejercicios, así que atentos, por favor, atentos, atentos. Acá está. Vamos a poner. Que abra el documento, que abra. Ya voy a borrar la pantalla. Y, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. Arredito. Hago un rato, jóvenes. A ver. Acá está. Un ratito. Un ratito. muy bien y a mí hay una pregunta sencillísima jóvenes, pregunta de examen admisión UNSA al ojo al ojo Juan Luisito pregunta número 7 atentos por favor atentos ahí está la pregunta y acá están las dichosas alternativas 30 segundos jóvenes, vamos respuesta la ve la ve y todos aprovecho ¿qué tal es el desayuno? los demás ¿qué dicen? a ver la ve la ve también correcto jovencitos vamos a revisar el diagrama muestra el instante en que una carga positiva ingresa a un campo magnético uniforme beta miren, miren ingresa a un campo magnético beta que sale perpendicularmente de papel este punto que indica que está saliendo cuando tú veas cuando tú veas el punto indicas que sale cuando es X entra ahora a ver todos juntos sus cuatro dedos pegaditos pero ahora hacia su cara de ustedes como si se van a picar con los cuatro dedos la cara ¿sí? el dedo pulgar hacia la derecha es un poquito como así como así no te la cobra pero tú mismo ¿no? hacia la cara tu dedo pulgar hacia la derecha tus cuatro dedos hacia tu cara es una carga positiva la fuerza magnética ¿hacia dónde está? ¿hacia arriba o hacia abajo? hacia abajo hacia abajo por lo tanto la respuesta ¿cuál va a ser? la 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 respuesta correcta respuesta Bryce fácil o difícil fácil ¿se entendió jovencitos? es que como te digo tienes que usar tu palma derecha otra vez hazme caso escúchame a ver señorita atenta haz tu palma tus cuatro dedos júntalos excepto el pulgar ¿ya? junta tus cuatro dedos pegaditos ahora haz como si estuvieras haciendo la cobra con la mano la cobra tus cuatro dedos que te piquen la cara forma en un plano ¿no? tu dedo pulgar que señale a la derecha ¿sí? un poco te vas a torcer la mano pero no importa tu palma está mirando hacia abajo es una carga positiva por lo tanto la fuerza sale de la palma la fuerza sería hacia abajo bien jovencitos y que si tú tampoco no me haces caso con la muñeca ¿qué puedo hacer yo? ay pero yo estoy usando mi palma no ay que broche ay allá tú allá tú lo siento sigamos problema número ocho esta pregunta vino cuatro veces en la unza jóvenes la misma pregunta cuatro veces mira y la vamos a hacer ya todos juntos ya mira un protón que se mueve hacia la derecha es un protón carga positiva negativa positiva 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 ah o sea tú ya te estás imaginando poner tus cuatro dedos hacia la pantalla y observo que acá está el vector rapidez bueno perdón vector velocidad hacia la derecha ay pero ves como el primer ejemplo que hicimos ¿no? pidiendo propina a unos jovencitos pidiendo propina a ver todos pidiendo propina ya está cuatro dedos hacia la pantalla de un pulgar a la derecha es una carga positiva la fuerza magnética ¿hacia dónde está? ¿hacia arriba o hacia abajo? arriba 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 cuando la carga ingresa a este campo magnético aparece una fuerza magnética que está hacia arriba esta fuerza magnética lo que va a hacer a la carga es desviarla la va a desviar la fuerza magnética la podemos comparar con una fuerza centrípeta haciendo desviar la trayectoria de la carga por lo tanto ¿cuál será su trayectoria? ¿uno, dos o tres? ¿cuál será su trayectoria? respondan ¿dos? ¿dos? ¿tres? ¿uno? ¿uno? ¿uno, uno, joven? ¿uno? ¿ya está? ahí está apartado de la pantalla por más que les ponga la respuesta ni eso pueden hacer jóvenes ¿qué pasa? no me van a renegar ya esa fue una pregunta a UNSA pasaron los años y la UNSA vuelve a repetir la pregunta pero en vez de poner un protón pone electrón cambió nada más eso electrón carga negativa si es carga negativa ¿cuál sería la trayectoria? mira la misma pregunta jóvenes negativa ¿cuál sería la trayectoria? ¿cuál sería la trayectoria? ¿cuál sería la trayectoria? hola ¿tres? 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 pedimos propina dedos ingresan dedo pulgar a la derecha carga negativa la fuerza penetra pin palma iría hacia abajo haciendo que se desvíe ¿no? así hacia abajo hacia el tres la hace de corazón al año siguiente la UNSA realizó otra vez la pregunta pero esta vez puso nuevamente protón ¿correcto? y agregó aquí el peso mira el peso de la carga se equilibra equilibra con la fuerza magnética mira el peso de la carga el peso de la carga se equilibra con la fuerza magnética ¿cuál sería la trayectoria? ¿uno, dos o tres? dos mira acá está la carga positiva la fuerza magnética está hacia arriba todo chévere uno diría fácil pero profe trayectoria uno pero 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 te olvidaste del peso el peso el peso es hacia abajo mira MG hacia abajo y por dato del problema dice que se equilibran ambas fuerzas se equilibran por lo tanto al estar en equilibrio la trayectoria seguiría en línea recta no habría una fuerza que lo haga desviarse por lo tanto sería en línea recta se están equilibrando son fuerzas iguales ¿me dejo entender? hola sí ya ahora la cuarta pregunta idéntico jóvenes repite la unza solo que en vez de poner X pusieron puntito puntito y bueno ahí tienes que jugar tú ¿no? ¿sí? si fuera puntito si fuera puntito y es una carga positiva ¿cuál sería la trayectoria? ya no es seguidor es puntito ¿qué es el puntito que estás saliendo de la pantalla? ¿cuál sería la trayectoria? tres tres sí la fuerza sería hacia abajo usa tu palma hijo usa la fuerza vamos tus cuatro dedos hacia que salgan de la pantalla tu dedo pulgar a la derecha de la palma sale la fuerza no hacia abajo ¿se cambió? excelente ¿qué te pareció? fácil o difícil fácil 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 ¿no? fácil a ver sigamos con más preguntas unza preguntas unza a la unza le encanta preguntar esto le encanta le encanta a ver mis amores intenten la pregunta número nueve ¿qué te pareció? participen no me hagan renaven jóvenes ya es el colmo ya que les marque la respuesta ni puedan responder eso ya se pasa un protón que se mueve hacia el norte llega a una región donde el campo magnético es hacia arriba ¿hacia dónde apuntará la fuerza magnética sobre el protón? un protón que se mueve hacia el norte llega a una región donde el campo magnético es hacia arriba ¿hacia dónde apuntará la fuerza magnética sobre el protón? te ayudo ay mis amores vengan acá ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? norte oeste sur este y acá tengo un eje hacia arriba dice ¿no? ahí está bien jovencitos un protón carga positiva se mueve hacia el norte acá lo dibujamos a este protón carga positiva hacia el norte o sea acá está el vector velocidad hacia el norte y el campo magnético está hacia arriba indica ¿verdad jovencitos? campo magnético hacia arriba acá está tu beta ¿hacia dónde apunta la fuerza magnética? este este uso mi palma derecha el norte que sea entrando a la pantalla este o oeste a ver a ver este este ¿no? este ¿verdad? velocidad velocidad hacia la pantalla de un cuadro hacia arriba está hacia la derecha que sería el este muy bien jovencitos ¿ves? ahí está campeón cuando tomas atención se te hace fácil está hacia el este la A de amor ¿qué te pareció? fácil difícil vamos ahora con un ejercicio a ver número 17 que ya lo hicimos hace unos minutitos a ver ¿quién se da cuenta? empiecen por favor gracias 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 Gracias. Y... Si. Y... 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 Gracias. 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 Bien, jóvenes, ¿me escuchan? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Respuestas, a ver, respuestas. La D. Vamos a ver. Palabra mágica, solución. Una carga positiva se dispara horizontalmente de manera que sale del campo magnético sin desviarse, o sea, no se ha desviado. Analizando con la palma derecha, observo que la fuerza magnética es hacia arriba. Y me indica que tiene una masa, por lo tanto, hay un peso, ya que también me da la aceleración de la gravedad. Mg. Y para que no se desvíe, ¿qué creen? ¿Cómo deben ser las fuerzas? Para que no se desvíe la carga. ¿Cómo deben ser las fuerzas? Iguales. 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 Listo. Fuerza magnética es Francisco Medina quiere ver mis buenos senos. Ahí está. Mg. Profesor, ¿el ángulo teta cuál sería? El ángulo teta es el ángulo que se forma entre tu dedo pulgar, o sea, la velocidad, con las líneas de campo magnético. Fíjate en la figura. A ver. Sus cuatro dedos pulgar, correcto, campeón. Muy bien, David. 90 grados. Tus cuatro dedos están entrando a la pantalla. Tu dedo pulgar va a la derecha. ¿Qué ángulo forma? 90 grados. Seno de 90, ¿cuánto es? 1. 1. Me pide calcular, calcular el cosa, la velocidad. Mg lo dejamos acá. Y en el denominador va a pasar la carga y el campo magnético. Siendo tu respuesta la D de D+. Fácil, ¿no fácil? Fácil, ¿no fácil? Más fácil que regresar con tu ex, mira. Siguiente pregunta. Empiecen, jovencitos. ¿Qué? Más fácil. ¿Qué? Empiecen, jovencitos. Sí, 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 sí. Muy bien. las pilas, las pilas, las mitas, las habilidades, las habilidades, las cargadas por las propias piezas. Lo tengo que ser. No tengo que ser. Lo tengo que ser. No tengo. Lo tengo que ser. Lo tengo. Lo tengo que ser. Lo tengo que ser. Gracias. 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 ¿Pueden responder respuesta? La. Correcto, campeones. Muy bien. Palabra mágica de solución. ¿Calcula la fuerza mágica de usar una carga de tres culones que está dentro de la un campo magnético de dos teslas? No voy a estar dibujando de jóvenes. De frente nomás. Mira. Francisco Medina quiere ver mis buenos senos. Ahí está. Perfecto. ¿Qué es usted? Y tres culo. Velocidad cuatro. Campo magnético dos. Seno de noventa. Ya está. Y simplemente multiplicamos, ¿no? Sería veinticuatro newton. Profesor, qué fácil. Probablemente es un insulto a mi cerebro, profesor. Obvio que es un insulto a mi cerebro, porque esto es una pregunta de la UNSA. Así te va a venir. Así te va. Sí. ¿Ya cambió? Sí. A ver. Otra preguntita. A ver, a ver, a ver. Ya esta pregunta. A ver, a ver. ¿A quién no puedes hacerla? Te reto. ¿A quién no puedes? ¿A qué se te hace, campeón? A ver, inténtalo. می favor. Ayúl a mi cerebro. Sí. Sí. Un dolor. Chicos. Gracias. 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 Ahora sí, vamos a comenzar. Respuesta. La B, 8,16, dicen por acá. Mis queridos estudiantes. una partícula de masa de 5 gramos y carga 6 microcolons es lanzada con una velocidad de 10 al cubo metro por segundo, en un campo magnético beta uniforme como se muestra la figura se observa que la partícula se mueve en línea recta quiere decir que el peso y la fuerza se va a equilibrar, ¿verdad jovencitos? significa que su peso se equilibra, acá te lo está diciendo mira, su peso se equilibra con la fuerza obvio calcule el módulo del campo magnético ya está, creo que todos ya sabemos la fórmula que vamos a aplicar, ¿no? Francisco Medina quiere ver mis buenos sentimientos pero creo que, mira, como no me da ángulo yo creo que es perpendicular, jóvenes que es 90 grados, vale 1 ya, y bueno, sabemos que el peso es mg igualamos carga, velocidad, campo, mg la pregunta es que el módulo del campo magnético mg sobre carga por velocidad y reemplazamos la masa 5 por 10 a la menos 3 ¿por qué, profesor? yo no quiero gramos yo quiero kilogramos nene ya, yo quiero kilogramos no te olvides convertirlo a kilogramos ya aceleración que le gana 9.8 la carga 6 microculones 10 a la menos 6 micro 10 a la menos 6 ya y la rapidez es 10 al cubo bueno creo que todos ya coincidimos que la respuesta sale 8,16 teslas respuesta correcta respuesta Bryce fácil o difícil bien bien jovencitos ya hemos repasado algo por lo menos de fuerza magnética jóvenes son las preguntas típicas que viene en la UNSA ya a seguir reforzándose a seguir practicando jóvenes ahí quedamos cuídense muchísimo no se olviden una preguntita más para ustedes como desafío les dejo la pregunta número 1 háganle captura de pantalla y se la guardan ya ahí está ¿listo? muy bien jóvenes tu captura de pantalla eso no les mando también al al chat en la reunión ahí está chao jovencitos bye bye hasta luego profe cuídense que tenga un bonito tiempo